de la mañana. Veintiún minutos, buenos días, Mayí, adelante. Gracias don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Miren señores, la Junta Central Electoral, ustedes saben que hace unos días emitió la resolución dieciocho dos mil veinticuatro, donde toma una serie de medidas, sobre todo con relación al papel, a la función que debe realizar la policía electoral el día de las elecciones. Esas medidas se tomaron ante una serie de reclamos que hicieron prácticamente todos los partidos de oposición, porque lo que ocurrió aquí el día dieciocho de febrero, señores, fue algo terrible, terrible. Aquí se hizo de todo en los alrededores y de de los recintos electorales, con el tema de las las compras de cédula, el tema de la la venta de los votos, la colocación de carpas con publicidad de los candidatos oficialistas, se hizo de todo. Y la policía electoral, aún estando esas carpas y esa promoción en en el área del recinto, no hicieron absolutamente nada. Se quedaron de brazos cruzados, mientras los dirigentes del partido oficialista hacían y deshacían en todos los recintos electorales a nivel nacional. Bueno, pues, además de esa resolución dieciocho veinticuatro, yo creo que hay que tomar otras medidas, otras medidas para garantizar un proceso justo, un proceso equitativo, igualitario, en las elecciones congresuales y municipales de el diecinueve de mayo de este año. Por ejemplo, por ejemplo, señores, ¿cómo es posible que aún estando prohibido entrar a un colegio electoral con un teléfono celular, todo el que fue a votar y quería entrar con su teléfono lo hacía? No había ningún impedimento. La la presidencia de ese colegio electoral, la la secretaría de ese colegio electoral, no hacía absolutamente nada y la gente iba a votar con su celular y ustedes saben que ese es un mecanismo que se utiliza para la venta del voto. El individuo entra con su celular, se lleva la boleta a la pequeña caseta, activa la cámara y le tira una fotografía al voto que ha emitido, le tira una fotografía y ese ese esa fotografía cuando él sale de el recinto, cuando sale del colegio y del recinto, bueno, él va a buscar el dinero que le corresponde por haber vendido su voto y yo lo digo porque cuando fuimos a votar el pasado dieciocho de febrero como tengo entendido y tenía entendido que no se permitía entrar con celulares al colegio electoral para evitar algún tipo de problemas o de inconvenientes yo lo dejé en el vehículo, yo dejé mi celular en el vehículo y me bajé sin celular para ir al colegio electoral a ejercer mi derecho al voto. Bueno, pues yo me sorprendo que cuando estoy yo votando ahí ya casi cuando estoy terminando llegan un par de personas más y llegan con sus celulares en las manos como si nada, pero nadie les dice, nadie les dice que ellos no pueden ir a votar a la caseta con el celular en las manos. ¿Les permitieron entrar así? Nadie, nadie. Ah, bueno, pues ya si es un consenso entre los no, 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 no. Es que muchas veces lo hacen por desconocimiento porque no tienen la preparación adecuada para exigir que cosas como esas no pasen en los colegios electorales porque el primero que debe decir, mire, usted no puede entrar con ese celular, es el presidente del colegio electoral, es el presidente porque él es el representante de la junta, él es el que tiene que poner el orden en ese colegio y debe decir a la gente, mire, si lo lleva, vamos a suponer que la persona lo lleva para votar, les decirle delante de todo el que esté presente, mire, por favor, ponga el celular aquí en la mesa en lo que usted vota, póngalo aquí en esta mesa, delante de todo el mundo. Recibir cierto nivel de instrucción. Claro. Para que hagan cumplir el. Claro que sí. Entonces ponerlo ahí. Está prohibido entrar con celular. Sí, claro que sí. Está prohibido, Julio. Claro. Entonces te vieron. Yo entré con mi celular y nadie me dijo nada. Te das cuenta. Ah, tú entraste con tu celular. Sí. A la vista. A la vista o. No, no, no. A la vista. Ah, bueno, en una mochilita. No, en ninguna mochila. Donde yo tengo mi celular en mi. Mucha gente lo hizo. Y mucha gente. Y yo lo tenía. Mucha gente lo que hizo fue que tiró fotografía al voto para cobrar cuando saliera del recinto electoral. Y eso tiene que acabarse. Eso no se puede repetir en este proceso electoral, presidencial y congresual del próximo diecinueve de mayo. Con el tema de la diaria del presidente. No la semanal. Bueno, eso mismo, la semanal, perdón. La semanal del presidente. Sabes que semanal. Que participación ciudadana ha pedido, ha solicitado, que sea suspendida. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque ahí lo que se hace es, se utiliza esa llamada semanal como un mecanismo de promoción del candidato presidente del partido revolucionario moderno, utilizando los recursos del Estado. Porque cuando usted hace ese encuentro en el Palacio Nacional, en la Casa de Gobierno, cuando usted convoca a través de los mecanismos que tiene el Palacio Presidencial, y utiliza esos salones, y si hay un brindis, lo que sea, y todo esto, usted está utilizando los recursos del Estado para que un presidente y candidato vaya ahí a promover, a promover su gestión. Y porque siempre hay un tema, siempre ponen, el otro día era el tema del medio ambiente, los logros en el tema de medio ambiente. Eso es promoción. Eso es un mecanismo de promoción que pone en desventaja a los demás partidos de oposición. Con el tema de las inauguraciones, suspenderlas antes de la fecha indicada, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la ley es bastante clara. Si la ley dice 60 días antes del proceso electoral, el presidente y cualquier funcionario electo puede seguir inaugurando hasta el día que la ley lo establece. Yo no estoy de acuerdo que tiene que ser desde ahora. ¿Por qué? No. Hay que cumplir con la ley. Eso es lo que lo que manda. Entonces, finalmente, finalmente, y no menos importante, el tema de los fondos, el tema del dinero que la Junta Central Electoral debe entregar a los partidos políticos, pero que antes debe recibir esos fondos del gobierno central. En años de elecciones, ese ese porcentaje de los ingresos nacionales es de un cero punto cinco por ciento. Y a los partidos solamente se les entregó el cero punto veinticinco por ciento. Es decir, que restan por entregar a los partidos dos mil quinientos veinte millones de pesos. Pero el gobierno, el gobierno está jugando a retardar ese proceso. Y yo le pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de retardar la entrega de los recursos que por ley, la ley veinte veintitrés del régimen electoral, le corresponden a las organizaciones políticas en este país? ¿Qué ustedes quieren? ¿Asfixiar económicamente a a la oposición política mientras ustedes hacen un uso abusivo, vulgar, de los recursos del estado? Ah, pero así sí es bueno. Usted tiene las manos sueltas, pero usted tiene a la a la oposición atada de manos y de pies. Y así no se puede. Entonces la junta ha estado exigiéndole al presidente, al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al director de presupuesto, José Rijo Presbot, de que hagan la entrega de esos recursos lo antes posible. Señores, no se estén jugando con eso, no estén buscando a través de ese de ese mecanismo de 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 asfixia, de asfixiamiento, de 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 presión a los partidos, un problema mayor, no estén buscando un problema mayor. Entreguen ese dinero porque la ley lo dice y los partidos de oposición lo necesitan. Cambio y fuera.